He visto una cosa dura, en caso de este vampiro que no cambia ni pintura Y que me voy a cambiar si se la pasa vendiendo Y el infreputa se bebe como tres meses ya viento Y que me voy a pagar, con cuáles que vuelvo nada Y eso parece una cosa, ya que la sierra le va a dar No sé qué rante usted, y dice que es muy buen pico Pero dice que padece cosas, no es de tanto equipo Este es un desagradecín, que acometido en el error Yo por ese puto rancho, le pongo un desvenador Si es que no me has rido, y es en ese rancho chupa Cuando se conoce aquí, ojalá y me deje ocupar Se va bien en ese rancho, para que usted me repite Voy a venderse a un negro, pase en una casa de pique Usted ya no vive más, que todo el pueblo lo escuche Ahora me coja cartones, pa' que viernes nunca puche No caes un poco que mal, que esa tampoco es la mía Esa casa que tu voz aquí es que usted no lo sabría Dicen que estos mujeres viejos, que a los vecinos aburren Que mantienen tanto viejas, y que todas son bien morren Así que no debería cobrarme, para que me dé la mocha Que sepa que el tren se ocurre, ya que yo no la coje suya Ya cayó la mujer mía, así me hizo impresionar Ahora entiendo lo que hacía cuando me le iba a cobrar Así que haga un depacito, que usted ya la cosa no ora Y me la sigo comiendo, y usted me hace la escritura Yo sigo con la escritura, hoy que esa mujer va alta Y me devuelve la casa, y usted andrés merece falta 109 Sigamos siendo mí